...desde bebés hasta la tercera edad. Grapia, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis. Nicaragua 58, Banda Norte. Sucursal Centro, San Martín 1252. Continuamos en la mañana, así son las cosas, con el análisis de la información económica. Esta semana, Guillermo, estará cruzada por la divulgación de los datos de inflación del mes de julio, que dará a conocer el INDEC, ya que se publicará el IPC del séptimo mes del año. La formación de los precios será parte del debate y muestra el gran problema que tiene la Argentina. Y por más, esto ocurrirá por más, que julio muestre una baja en el IPC respecto al dato de junio. Seguramente eso va a ser así y estará por debajo del 4% la inflación del séptimo mes del año. En este sentido, de analizar los problemas económicos y siguiendo con la tónica de los informes en este comienzo de semana, hay un informe de la CAME que está bueno para analizar y que muestra otro de los grandes problemas estructurales que tiene la economía nacional en cuanto a la formación de los precios. Según la CAME, el consumidor final pagó en julio tres veces más por cada peso que recibió el productor de alimentos, evidenciando un gran problema que existe en los márgenes que maneja la cadena de distribución en la Argentina. Las mayores brechas entre el precio que recibe el productor y el precio que pagan los consumidores en góndola se dan en el limón con una diferencia de 14 veces, en la mandarina con una diferencia de casi 10 veces, en la manzana y la pera con una diferencia de 6 veces y en el cerdo con una diferencia de 5 veces entre lo que recibe el productor y el precio en góndola. Esta situación, Guillermo, de altos márgenes en los que participan muchos intermediarios o directamente el último eslabón de la cadena de distribución no es novedosa. Los informes de la CAME se presentan desde hace mucho tiempo y muestran que hay muchísimos intermediarios en algunos casos que hacen incrementar el margen o directamente un solo eslabón en la cadena de distribución que se queda con una porción considerable del precio mientras los productores participan de manera escasa o participan de menor forma en el margen respecto al precio final. Lo que sí es novedad en el informe y que está reflejado es que la CAME muestra que hay una caída muy considerable en el consumo de alimentos básicos. Según la Cámara de la Mediana Empresa, durante julio se desplomó la demanda entre un 30 y un 40%, una evidencia más de que la crisis no pasó y sigue siendo muy severa. El precio de las cosas. Si la información es poder, la información económica es poder económico.